Hola, yo soy Ariel Coro, esta es tu tecnología y hoy te voy a enseñar aplicaciones para mantener tu familia localizada y protegida. El ZoomBack es un localizador que utiliza los satélites de GPS y las redes de celulares para establecer su ubicación actual. Lo puedes colocar en la mochila de la escuela de tus hijos y a través de un sitio web puedes ver la localización actual en un mapa con vista satelital. Así puedes saber dónde se encuentran en todo momento. Una aplicación llamada Life360 es una red social familiar que utiliza la localización de los teléfonos inteligentes para saber dónde se encuentran los miembros de la familia. Cuando lleguen a un sitio, los más pequeños de la casa pueden hacer un check-in o una registración y así puede saber si llegaron bien a su destino. Esta información por supuesto es privada y confidencial y solamente los miembros de la familia que has designado tienen acceso a ella. Otra opción es el eBlaster Mobile, un programa que se instala escondido en el teléfono y te informa de todo lo que está haciendo él mismo. Desde los correos electrónicos hasta los mensajes de texto y fotos te puedes enterar de todo. El programa es indetectable después instalado así que te recomiendo que tengas mucho cuidado. Y por último si estás desesperado puedes instalar un detector de mentiras. En realidad no sé si funciona pero luce bastante convincente. Y así que ya lo sabes, para localizar a tu familia solo necesitas un simple teléfono aunque no te respondan las llamadas. Para más información visítanos en tutecnología.com. Yo soy Ariel Coro, de Regreso a los Estudios Univision.